Ay, suéreo. Ay, suéreo. Patamos nunca a hablarnos de amor, quedamos a alejarnos mejor. Me llamó cuando quieras calor, que será mejor que el anterior. Disfruto de verte ropa interior. Así que tú te vengas tantas veces en gol. Quiero ir a un sillón, le doy mi loli, pa, 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 pa. Si me vuelves loco, se chupa, pa, pa, pa. Si me voy a adicionar, pa tú no vi una pistola que así blop, 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 blop. Ella decía, leí mi loli, pa, pa. Pa, que jele chupa, pa, pa. Si me voy a adicionar, pa tú no vi una pistola que así blop, 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 blop. Te, 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 yo se lo metí, biche. De ahí tanto bicho que hasta la embiche. No quería la leche, yo la bócalan leche. Ella quería un polvo y ya como siete lechés. Es que se lo metí, biche. De ahí tanto bicho, mi alma, que hasta la embiche. No quería la leche, yo la bócalan leche. Ella quería un polvo y yo no me senté Y te empiezo a mover Yo cerro los ojos y no te quiero ver Tú eres una matemática sin entender Que le sumo a bellaquera hasta el otro nivel Dale, ven aquí que te quiero ver Monta cuatro más que te voy a romper Tengo ganas de ti y te quiero comer Yo te tengo moja y todos los panticharán Si yo le doy mi lollipop, pop, pop, pop Me vuelve loco su chupop, pop, pop, pop Se moja y ella va a adicionar Pa' tu novia una pistola que se plop, plop, plop Que ella decida ley mi lollipop Pa' que ella le chupop, pop, pop Se moja y ella va a adicionar Pa' tu novia una pistola que se plop, 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 plop Tu, 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 tu Yo se lo metí piché Le di tanto bicho que hasta la embiche No quería la leche y yo la boca le leché Ella quería un polvillo como siete lechés Es que se lo metí piché Le di tanto bicho mierda que hasta la embiche No quería la leche y yo la boca le leché Ella quería un polvillo como siete lechés La dominican llegó con el puertorricán Las envidiosas todas mordillas la critican Ella no tira bullies como quiera todas se pican Quieren aplicarle pero no la aplique Le doy pa' un pa'l cielo Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo Yo le doy una G-W-A-1 Ella sabe que la quiero Desde que lo pereli hueputa se cremodelo Una maniática sexual que le gusta bellaquear Que cuando empieza no quiere parar Cuando tú te muevas sin saber que se me va a parar Y tú dices que estemos hasta accidental Mínimo sin polvo semanal Cuando yo te pillan cuatro mami duro te voy a dar En percusión la voy a formar El desafío mío y tuyo es personal Ángel En Dominican República Con mi body Piña colara en my hand I'm chillin' Relax Pa' la República Dominicana Pa' todos los tigueres la gran manzana Pa' los bóricos los domiquetos somos pana Demola por ganas con la mamajuana I'm up Everybody go to the disc Guiyu Assverts El flow 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 ¡Suscríbete al canal!